Lunes 25 de marzo, estoy en el Parque Guarinaco Park en Rosel, New Jersey. Una bulla para Tomás Eduardo y Leonor Pichardo Espaillat. Fuente de vida dada, labios rosados, tengo monedas en mis bolsillos para un momento donde pido, para un momento donde pido encontrar tus buches en mi camino, encontrar tus buches en mi camino. Camino, camino, que todavía respiro, que todavía respiro. Y siento el aire de los trenes, mientras cuento tus lunares. Nervioso, perdí la cuenta, mientras caminaba hacia un destino. Andando por Nueva York, andando por Nueva York. Near the Stato Libertad, found a bench near the water. Will you pass me a ladder? Why do we live so far away? I just want to reach the moon. Maybe you can see me in the sky. So there's only one like you. And I can get close to you. Maybe we can see each other's eyes. And you can take me off for a dance. I hear you're so much fun. Cuando el mundo está solo, lolo. Que ya esté loca por ti. Que ya esté loca por ti. Que ya esté loca por ti, ti, ti. Te encontré en el verde, de, de. Del color de un árbol. Y había cuando pequeño. A buscar un mango. Chancletas, no te duermas. Si te caes, te levanto. Te traje unos zapatos y un vestido. Mientras dormías en el bosque. Te quedaste dormida buscando flores. Mientras escapabas de los males. Llegó tu príncipe en una luna. Te traje jugo de mango, go, go. Y tu vestido para el baile, le, le. Mientras hago ejercicio, so. Pensando en tu sudor del gimnasio. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No tengo gelatina, na, na, na. Pero pelo mojado. Y se nos va el azul. Tengo un foco de las montañas. Que todavía guardo en una mochila. Donde hay un cuaderno viejo. Que dice, I found yo, yo, yo. Que si no vienen los gallos. Tengo voz para cantarte. Y una finca de caballos. Y unos mares en mis campas. Y se me va el azul. Tengo el cielo de un día. Que elegí en mi calendario. Te regalo mi cumpleaños. Pon el divertido a mi vida. Que ando buscándote por millas. Y te encontré en una esquina. En un bosque entre las flores. Donde había un flambo lleno de brisas. Y abajo te di mi nombre. Que me llamo Oliver. Que me llamo Oliver. Que me llamo Oliver. Y nos besamos hasta el infinito. Fuente de vida. Labios rosados. Tengo monedas en mis bolsillos. Para un momento donde pido. Para un momento donde pido. Encontrar tus buchos en mi camino. Encontrar tus buchos en mi camino. Una boya para Tomás Eduardo. Y Leonor Pichardo Espaillat. Yo iba al dominico americano. En Santo Domingo. Cuando estaba en primaria. Con el clase de inglés. También me enseñaron sobre la cultura. Americana. Y el teatro. Aprendí mucho en el dominico americano. Mientras por la tarde y noche. Cogía dominico. Por la mañana. Cogía colegio Loyola. Yo soy siempre una persona activa. Que le gusta coger muchas materias. Para aprovechar de mis talentos. Yo agradezco a mi madre. Y a mi padre. Armida y Tomás Pichardo Ortega. Por inscribirme en el dominico americano. Soy dominico americano. Yo siempre he estado muy agradecido. Por tus enseñanzas. Santo Domingo. Te representa. Como la gente pobre que camina. Como un niño. Aprende a llegar al colegio Loyola. Tiene que coger guagua. Tiene que coger carro público. Como un niño. Después de coger el tracurriculo de Activity. Tiene que llegar a su casa. Tiene que coger guagua. Carro público. Tiene que andar por las calles. Como puede comer. Que sitio puede comer un niño. Santo Domingo. Tiene que pasar enfrente del dominico. Que está Pollo Victorina. Tiene que comer la pizza redonda del dominico americano. Con cachú en la esquina. Y tiene que ir a los conciertos de noche de los metálicos de Santo Domingo. Santuario. Desorden. Main artery. Toque profundo. Yo el solano. Soy yo. Con orgullo. Represento los metálicos de Santo Domingo. De las calles. De la 27 de febrero. Yo no niego mi color. Yo quizás esté en los países. Pero sigo siendo el mismo. Pobre. El mismo. Que cogía clase en el dominico americano. Y aprendía inglés. El mismo. Que pagaba mi taquilla. Para ver a Santuario. Y oír. Aquí no es. De Jason Tavares. Es. Aquí no es. Donde yo estaré. Oscuro. Como lo ves. Yo tenía una banda. Se llamaba Last Stand. De Santo Domingo. República Dominicana. Con Brian Everest García. Andrés Aibar. Harry Luis Carbonell. Y Francisco Martínez. Y yo iba a los conciertos del dominico con ellos. A ver. Las bandas musicales. Fui a Nivelde.com También participamos. En una. Con un concurso. De un talent show. En Santo Domingo. De las nuevas caras del rock. Si preguntas. Si preguntas. Por los 2005. 2004. 2006. Que actividad hizo Oliver. Tan espectacular. Que se le quedó grabada. A más de 300 jóvenes. Y adultos. De la República Dominicana. En un concierto. Una sola noche. Last Stand. Puso a todo el mundo a brincar. Y a hacer mosh. Y a hacer el mosh pit. Metal. Oliver Pichardo. Españal. Tiene bastante experiencia. Y con orgullo. Representa. Representa. El público dominicano. Que brinca. Salta. Y apoya a los jóvenes. Varones. Que saben cantar. Saben tocar guitarra. Saben tocar bajo. Saben tocar baterías. Muchas gracias. Dominico americano. Tomás Eduardo. Will Pichardo. Y Oliver. Son tus estudiantes favoritos. Mi primo. Will Pichardo. Te extraña mucho. Tanto como yo lo extraño a él. Dios bendiga. Will Pichardo. Que era parte del dominico. Y me regalaba su ropa. Y le regalaba su ropa a Tomás Eduardo. Porque teníamos más o menos el mismo tamaño. Will Pichardo. Mi primo. Se le quiere mucho. Para que yo fuera bien bonito. Y bien modelo. Al dominico americano. Con mi ropa de Tommy Heifilger. So yeah. Yo iba como un jevito. Al dominico americano. Y parecía rico. Pero era por mi primo. Will Pichardo. Que no se olvidó de. De Tomás Eduardo. Ni Lenón nunca. So. Un saludo. Y un beso a Casilda. Y a Wilfredo. Pichardo Ortega. El mejor corredor. Que tiene la República Dominicana. No te equivoques. El padre Will Pichardo. Un saludo a Tomaso. Clemente. Y a Viena. Su madre Viena. El mejor fútbol italiano dominicano. Tomaso y Clemente. No te equivoques. Un saludo a Taiz. Y Nelson Rodolfo. Se le quiere mucho. Se lo extraño mucho a todos. Ojalá nos diremos una foto juntos. Tomás Eduardo Lenón. Con mis primos. Y mis primas. Un saludo a Rosana y Nelson Espaillat. Rosana Ureña de Espaillat. Pronto nos juntaremos con mi mami Armida y José. Juntos otra vez luchando por las enseñanzas de Santiago de Alberto Espaillat Cabral. Se habla de la política. Se abre el listín diario. Y se lee las noticias. Y se fuma un alboro. Y prendo mi chichigua para que vuele bien alto. Una de las cosas más bonitas de Santo Domingo era volar una chichigua pobre. Que no tenía energía. Volaba con el viento. Y la volábamos en el parque mirador. Tomás Eduardo y yo. Con mi abuelo. Mi hermana Lenón no había nacido. So, mi abuelo Santiago de Alberto Espaillat Cabral. Síndico de Valverde Mao. Tú entiendes que un político quizás no tenga tiempo para familia. Pero el síndico de Valverde Mao. República Dominicana Santiago de Alberto Espaillat Cabral. Hizo todo lo posible por sacar tiempo para Tomás Eduardo. Para Lenón. Para Oliver. Para Thais. Para Nelson Rodolfo. Yo con orgullo compartí un sándwich con mi abuelo Tomás. A mi abuelo Santiago de Alberto. Cuando estaba en el hospital. En Santo Domingo. Con orgullo compartía un juego de pelota. Y con orgullo veíamos la noticia. Y me decía qué pasa. Para que yo le comente. Qué yo opino sobre lo que yo estoy mirando. Sobre la noticia. Sobre cualquier novela. Me decía qué pasa. Para que yo le opinara. Pedíamos una pizza. Comíamos empanada con la abuela. La abuela. Mercedes Teresita avisó. No. Checo de Espaillat. Hacía lo mejor. Hacía lo mejor espagueti del mundo. El mejor dulce. El flan. No te equivoques. El flan es el mejor del mundo. Además lo tiene la receta. En Santo Domingo. En Santo Domingo. Está ahí se espagueti del mundo. Está ahí se espagueti del mundo. Ureña. La nieta de abuela. Ella heredó la cocina de la abuela. Está ahí se espagueti del mundo. Ureña. So. El espagueti y el flan. Eran las cosas que yo comía en Santo Domingo. Para tocar música. Yo me tiraba un banquete de espagueti. Y de flan. Siempre que mi abuela me hacía flan para mi cumpleaños. Mi madre cogía un triangulito. Mi padre otro triangulito. Y yo me comía todos los otros pedazos. Tomás Eduardo y Leonor se quedaban con parte del bizcocho. Pero siempre el flan era para mi. Y mi abuela me escribía en una carta. Querido Oliver. En una cartilla. Querido Oliver. Que Dios te bendiga y te ilumine. En tus deseos. Siempre estoy aquí para ayudarte y aconsejarte. Y siempre quiero lo mejor para tus sueños. Que todos tus sueños se te cumplan Oliver. Me decía mi abuela. Mercedes Teresita aviso nocheco. Del colegio Santo Domingo. El colegio Santo Domingo coño. Y yo iba con ella al supermercado nacional. Yo también me pelaba. Y compraba libros para leer. La abuela era muy activa. La abuela más activa y más chula del mundo. Mercedes Teresita aviso nocheco de espagueti. El colegio Santo Domingo. El colegio Santo Domingo está representado por su nieto Oliver. Aquí en New Jersey. Los Estados Unidos. El colegio Santo Domingo. Yo siempre tengo el corazón abierto para ti. Poder darle tu corazón. Y abrir las puertas a mi abuela. Para que viviera justo al lado. En el apartamento. Primer piso. Se oía el dominicano. Bueno, aguacate, 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 aguacate. Y le compramos un aguacate a Tomás Eduardo. Dios lo bendiga a todos.